Ría, 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 ría. Aguidón saltó a ese público espectacular. Y ahora, vamos a bailar con mi gente. Sonan las canciones. Éxito para disfrutarlo, piuna. Llegó la alegría para gozarlo. En el escenario. Está sonando la agrupación. Los monarcas, los reyes de la cúpula romántica. Eso. Levanta la mano. Eso. Arriba y arriba. Eso. La gente de Piura. Eso, sí. Sufrido y llorando por amor. Toda mi vida era un mar de dolor. Gracias a Dios ha llegado a mi corazón. Un gran amor, el amor de mi vida. Un gran amor, el amor de mi vida. Gracias a Dios ha llegado a mi corazón. Un gran amor, el amor de mi vida. Quiero gritar que te amo. Quédate. Quédate, quédate conmigo Quédate, quédate por favor Quédate siempre conmigo No te vayas a mi lado Quédate toda la vida Para amarte y adorarte Quédate siempre conmigo No te vayas a mi lado Le mandame la cerveza arriba si estás tomando Oye, lo quiero Dímelo Yo mucho he llorado Y he sufrido Por ese mal amor Yo te dije que no te enamores a Yeli Yo te dije que él tenía a su familia, a sus hijos Salud, salud Oye, Silino La gente de Cajamarca Y yo quiero preguntar dónde están los cheleros ¿Cómo dicen? Y la chelaza arriba Eso Cerveza sarrina Eso Que sigue tomando Eso La gente de Cajamarca La gente de Cajamarca Yo sufrido y he llorado por amor Quiero gritar que te amo Gracias a Dios Gracias a Dios ha llegado a mi corazón Un gran amor El amor de mi vida Gracias a Dios ha llegado a mi corazón Un gran amor El amor de mi vida Quiero gritar que te amo Que me siento enamorada Mi corazón ha encontrado Un gran amor que siempre he soñado Quiero gritar que te amo Que me siento enamorada Quédate 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 conmigo Quédate Quédate por tu amor Quédate 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 Pero que rico, como lo bailan así Para la gente hermosa de Tramón de Cabrera Restaurante Cevillería Misa Juni Y ahora